¿Qué tal amigos? En días pasados hemos vivido uno de los episodios más dramáticos de la historia de los últimos años. Fueron asesinados en la playa 21 egipcios, jóvenes todos ellos, cuyo pecado, cuyo único pecado había sido viajar a Libia a buscar trabajo para sostener a su familia. Unos cuantos ingresos que les dieran dinero para sostener a sus hijos, a sus hermanos. Su otro pecado es que eran católicos, eran cristianos. Fueron asesinados brutalmente, cobardemente. Como pocas veces lo hemos visto, ahí están los videos donde aparece como los decapitan, les cortan la cabeza. Mientras que ellos con una gran paz y una gran serenidad, a pesar de ser jóvenes, van repitiendo, Jesús, Jesús, y van entregándole sus manos y su cabeza y su vida al Creador. Dos mensajes importantes para compartir con ustedes. Por un lado, al Islam, a la gente extremista que los mató. Si quieren acabar con el cristianismo, ese no es el camino. Pregúntenselo a los enemigos de Cristo. Mientras más cristianos mataban, más se reproducían. Porque la sangre del cristiano siempre es sangre que riega la semilla del cristianismo y de la cual salen más. Si eso quieren, ese no es el camino. Mátenlos y habrá más. Y cada vez más. Y otro mensaje a la comunidad del mundo entero. Meses atrás, vivimos, también por los mismos extremistas del Islam, un ataque a Francia, a un medio de comunicación, Charlie Hebdo, donde mataron, si no me equivoco, alrededor de 12 periodistas, 12 personas. Y se hizo un verdadero movimiento mundial, porque habían matado a 12 personas, porque se había violado la libertad de expresión. Pero también la libertad religiosa es importante. Debiéramos manifestar más claramente, debiera la opinión pública, debieran los políticos, debieran los medios de comunicación, hacer un reclamo más importante hacia este acto cobarde de los extremistas del Islam. No podemos permitir que las cosas sigan igual. Amigos, es una historia muy triste, donde el cuchillo se convierte en rosa, en rosas, y donde el odio se convierte en estrellas, porque ahora tenemos 21 nuevos mártires en la Iglesia Católica. Usted decide. Usted decide. Usted decide. Usted decide. Usted decide. Gracias por ver el video.